Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, para hablar del tema de los combustibles. Ahora, pues mucho más caro, pero desde hace tiempo, antes de tener estos precios altos, ya había una situación en el país con el subsidio a los combustibles que era un poco difícil para el gobierno. Ahora, mucho más. Entonces, ¿cuál es el panorama? Miren, buenos días. Definitivamente que lo que el mercado internacional ha dictado en los últimos 16, 17 meses, es una apreciación de los derivados del petróleo, de los índices de referencia que invierten en materias primas energéticas. Ha sido alucinante para muchos de los que hemos trabajado con materias primas. Como consecuencia del paro abrupto de la economía en el primer trimestre del año pasado, y el posterior desplome de los precios de los derivados de los carburo, se ha generado una especie de preocupación en los países productores de petróleo, de no querer restablecer la producción prepandémica, insisto, como consecuencia de haberse quedado muy, muy largos, como se utiliza en términos de traideo, en esos productos terminados. Porque, y ustedes lo recordarán, en abril del año pasado, el petróleo cotizó en valores negativos. Y esto es que básicamente lo que estaba ocurriendo era que te pagaban por llevarte en especie tu producto. Eso ha generado un desfase en la norma elemental del intercambio de mercancía, en la oferta y la demanda. Y yo pienso que como consecuencia también de la reactivación económica, sobre todo de parte de los países asiáticos, en donde la demanda de plásticos, en el caso particular del GLP, ha hecho una presión a la alza de esos productos. La verdad es que tal vez ha sido un poco más largo de lo que muchos pensamos esta crisis internacional de precios de materias primas, porque no es exclusivo de los hidrocarburos, y eso ha llevado al gobierno a tener que sortear con empatía, con algún nivel de sacrificio, un nivel importante de sacrificio económico, y destinar alrededor de 12 mil millones de pesos, solo en el año 2021, para no transferir al valor de precio de venta al público, lo que dictan los mercados internacionales. 12 mil millones ha subsidiado el... Eso es correcto. Ha invertido el gobierno para suicidio. En lo que va del año 2021. 12 mil millones. Atención es... 12 mil millones. Atención a la unidad de prensa. 12 mil millones en suicidio ha invertido el gobierno. Para mantener los precios de los combustibles... Así es. Marilena, Marilena, adelante. ¿Y esto es sostenible, viceministro, o hay que poner un basta ya y cargar entonces eso al consumidor final? ¿Para qué tenemos que prepararnos para lo que resta del año y para el 2022? A ver, y quizás lo ilustre un poquito más específico. Para que nos hagamos una idea, solamente el GLP debió subir la semana pasada 36 pesos. ¡El diablo! Pero eso es más de un 30%. ¿Qué cuesta es el GLP actualmente? Sí, ¿qué cuesta es el GLP actualmente? Sí, ¿qué cuesta es el GLP actualmente? Sí, ¿qué cuesta es el GLP actualmente? 134 pesos con 10 centavos. 134. ¿Debió subir... A 170, debió estar a 170. Eso es correcto. Eso es correcto. Imagínense ustedes el esfuerzo. Solamente la semana pasada fueron 580 millones de pesos. Eso no lo aguantará nadie. No, 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 de todos los combustibles. En el país, más o menos, en términos groseros, se manejan, se consumen 10 millones de galones semanales de GLP. Lo que significa que por cada peso estamos hablando de 10 millones. En vías de consecuencia, 36 pesos, dan 360 millones. Solamente la variación intersemanal. En una, en uno de los... Eso es correcto. Hay uno de los, dice el señor, el regular, que debió subir alrededor de 30 pesos. Estamos hablando de una auténtica crisis de precios internacionales. Y eso no ocurre aquí. En España hay un lío grandísimo a mí. La afirmación que hago... ¿Por qué eso no se transparenta? ¿Por qué hay tanto cuestionamiento a la fórmula? ¿Por qué no se hace eso en un portal que la gente ve el comportamiento de la variable y el resultado al final? Que la gente pueda entrar y ver el comportamiento diario. ¿De cómo se van? ¿De cuáles son los precios de los combustibles que nosotros consumimos? ¿Por qué no se hace eso? A ver, sí se transparenta. Y yo tengo que hacer un ejercicio de sinceridad. Vamos a ver. Históricamente se ha publicado en la prensa la conformación de esa metodología de cálculo de los precios. Es complejo. Eso no es exclusivo de este gobierno, señores. Sería faltar a la verdad decir que nosotros estamos... Es un mandato de ley. Sí. Lo que nosotros hemos hecho es hacer una pequeña explicación todos los viernes en un video. Pero históricamente esa explicación, esa segmentación se ha hecho. Y eso es así. Esa es la verdad. Desde mi punto de vista, lo que complica todo esto es que está revestido de mucho tecnicismo, de muchas variables que son dinámicas. Y al final del camino, pienso que el Estado, y yo no quiero hacer juicios sobre una gestión u otra. Eso no es lo que a mí me interesa en este momento. El Estado, en gran medida, perdió un poco el discurso de qué estaba ocurriendo con este segmento. La gente no necesariamente le cree a sus autoridades. Y por eso nosotros hemos intentado hacer un esfuerzo de legitimar en lo que estamos haciendo allí. ¿Tú crees que en ese esfuerzo de legitimación sería importante agregar otros actores de la sociedad a esa comisión que cada viernes anuncie los precios que no tengan que ver solamente, que no provengan solamente del gobierno? Hemos estado prestos siempre a quien quiera acercarse a nosotros para explicarlo. Lo hemos hecho. Sí, o el tema, Ramón, es que, por ejemplo, yo te digo a ti... Lenchi, nada te pide preguntar. Yo te digo a ti, ¿por qué Industria y Comercio tiene que fijar eso? No, 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 no. Si eso puede ser perfectamente una comisión del Ministerio de Energía. Yo tengo que temperamento no por ahí, Julio. Discúlpame. ¿Por qué Industria y Comercio? Bueno, por mandato de ley. Está bien, pero yo digo por qué. O sea, eso no debería ser la energía. Bueno, yo, al final del camino, el Estado, en función de sus leyes orgánicas, en función de sus marcos normativos, establece quién es el encargado de hacer tal o cual cosa. Porque yo lo que digo es que no coincide con la naturaleza de Industria y Comercio. Ramón Pérez Fermín, Vice Ministro de Industria y Comercio. Estamos hablando de los combustibles. Aquí estaba el representante de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado, de Petróleo y otros combustibles. Y decía que la parte del subsidio al GLP se hace de manera generalizada para todos los sectores. Recuerdo cuando era 40 pesos, 30 y pico de pesos por galón. Varía intersemanalmente. Varía intersemanalmente. Él decía que era complicado de alguna manera focalizar ese subsidio por el tema del mercado interno. Pero ustedes no han analizado, no hay ninguna posibilidad de que ese subsidio no vaya a todo el mundo. que el que puede pagar 30 pesos más y no le afecta nada prácticamente de su economía, se retire ese subsidio y se utilice para otra cosa. Mira, sin duda alguna ese es el aspiracional óptimo. Yo estoy más que convencido de que si pudiéramos encontrar mecanismos mínimamente fiables de focalización, sería una carga mucho menor para el Estado y sería definitivamente, lesionaría mucho menos el flujo de caja de los importadores. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Y cada vez que el Estado retiene los precios, lo que hace es lesionar el flujo de caja de los importadores porque al final del camino te estoy diciendo que vendamos a un precio cuando la metodología indica que debe ser otro. Entonces, por eso hemos hecho también muchos esfuerzos nosotros en amortizar esas deudas para que no se acumule y no llegue a umbrales que sean perniciosos para la finanza de los importadores que son al final del camino, señores, los principales responsables de la importación del combustible en el país. Pero definitivamente eso que dices es así. Lo que pasa en el caso particular del GLP es que la forma de tu poder subsidiarlo tiene en el proceso específico algunas dificultades por la movilidad sobre todo los cilindros. O sea, nada te impide tu estar moviendo de un lado hacia otro la parte doméstica que es lo que el objetivo fundamental que debe tener el Estado y no la parte industrial. Pero estoy de acuerdo contigo en lo que dices que sería un alivio importante para las finanzas del Estado. Sí, puede investigarse un mecanismo por lo menos para grandes consumidores que no tienen que ser que se obtienen muchos recursos y no tienen por qué surgir al Estado. Tiene previsto el gobierno y particularmente el ministerio alguna campaña sobre el consumo de combustible porque en definitiva una de las opciones que tenemos es la de disminuir un poco el consumo para poderlo soportar en función de precios. Sí, al final del camino son medidas en julio que toman cuerpo que germinan más a mediano y largo plazo y tenemos una crisis hoy que enfrentamos todas las semanas. Entonces, los mecanismos para paliar y para sortear esta investida y esta apreciación de los precios tienen que ser semanales. O sea, no podemos esperar que se haga una conciencia de que podamos reducir el consumo de estas materias primas para actuar e intervinir en el mercado. Ramón, esta situación de Haití con los combustibles y la crisis grave que hay allá no es un temor para ustedes, no hay alguna medida especial porque puede ser que se pueda empezar un tráfico de llevar combustible y una serie de situaciones. la barcaza que se volteó estaba llena de mercancía dominicana. Pero tenemos tres camioneros todavía que no sabemos la suerte de ellos están secuestrados las bandas no dejan llegar el combustible a las habitaciones. Ustedes como reguladores del combustible de la República Dominicana podría darse digo yo en caso de que siga la situación de Haití tan complicada un trasiego grande y crear una situación más complicada. Es un riesgo latente que está ahí y definitivamente con los niveles de apreciación que tiene la gasolina hoy día en Haití es una tentación que se abre cada vez más. se habla incluso señores hasta de 10 dólares el galón en Haití y eso genera o podría eventualmente generar un apetito voraz para trasladar combustible para allá. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué han hecho? Nosotros hemos desplegado el Cuerpo Socializado de Control de Combustibles en la frontera pero más bien a modo preventivo y la verdad es así hemos encontrado uno que otro distorsión hemos encontrado uno que otro listo intentando sacar combustible de estaciones que por demás es combustible ya subsidiado para mandar a Haití entonces lo que hemos hecho es intervenir pero la norma hoy en la frontera es que no hay trasiego de combustible a Haití a ver sin desmedro de que puede haber algún listo que quiera alguien que esté colocando una manguera por debajo del mar no no y cosas claro porque soy como un arco ahora perdón que yo diga que son jóvenes en el sentido de que están al tanto de las tecnologías como por ejemplo aquí los jóvenes y aquí como José principalmente el carro eléctrico ahora en la cumbre una de las decisiones hacer énfasis en la cuestión de los carros pero él tiene un Tesla tú tienes un Tesla él tiene un Tesla tú tienes un Tesla en mi casa tenemos las dos tecnologías en mi casa tenemos vehículos de combustible líquido intentando porque uno nada más ve la cuestión de los combustibles el ministerio no pudiera también hacer una campaña para impulsar esto si el presidente salió en un Tesla el presidente tiene un Tesla pero además la flotilla de vehículos públicos en el futuro porque ya el vehículo eléctrico no se limita a los Tesla China tiene oferta de vehículos públicos para transporte escolar para transporte de carga para todo para transporte público la flotilla de vehículos del estado debería ser eléctrica en un periodo de 4 o 5 años exacto la policía todos los vehículos que se compre en el futuro el ministerio debe ir creándonos esa conciencia y eso no solamente por la dependencia de los combustibles fósiles sino también señores por la altísima carga de contaminación el impacto medioambiental que tiene es una obligación que tenemos nosotros como 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 estado de tratar el estado que recibimos señores como un pasivo no como un activo no es para depredarlo es para llevar las mejores condiciones en el marco de lo posible obviamente Ramón la energía que consume tu Tesla proviene de combustibles fósiles lo que pasa que es menor pero pero igual sigue siendo pero sigue siendo las salidas no son segmentadas o sea son integrales y a eso te iba a decir tú como usuario de un Tesla cuando tú comparas el consumo de combustible directo con el consumo de energía eléctrica tienes que pagar la carga del Tesla tiene un valor que por la generación también como tú decías de esa energía es el fibro de gas natural que porcentaje con relación al consumo directo de combustible fósil tiene el consumo del Tesla a ver es una reducción a nivel económico importante es una reducción importante a nivel económico y eso es así en el caso particular mío yo no no le meto como se dice comúnmente muchos kilómetros a mis vehículos yo no hago muchos kilómetros pero si hay una reducción importante y esa es la verdad y ese es el futuro y yo pienso que es parte del futuro sensible de los países máximo cuando no somos productores de petróleo es una ecuación elemental viceministro nosotros tenemos petróleo tenemos el chalco largo de aso aquí hay petróleo pero no es comercial no lo vamos a explotar nunca no hay esa pero eso sí no es objeto de industria y comercio ok Marilena viceministro no quiero ser negativa eso es correcto más bien realista de cara al 2022 escuchándolo y cuando usted habla de un escenario desfavorable a nivel de los precios internacionales del petróleo que no se había visto en décadas me recuerda lo que dicen algunos especialistas de economía que dicen que el impacto económico del COVID aún no se ha sentido que lo peor no lo hemos vivido porque hasta ahora han habido subsidios como el que usted explicaba ayudas gubernamentales y demás pero eso no puede ser no puede mantenerse en el tiempo entonces insisto con la pregunta tanto para los combustibles como para los demás productos de primera necesidad qué panorama cuáles son las expectativas para el 2022 cómo tenemos que prepararnos los dominicanos sin que ello comprometa una postura del ministerio sino mía personal yo pienso que tendremos por lo menos el primer semestre del año que viene con una presión inflacionaria importante sí pienso que tendremos una escalada alcista en el caso particular del GLP hasta por lo menos marzo o abril como consecuencia de la estacionalidad y yo rescato nueva vez lo que les decía de los que hemos trabajado con materias primas los combustibles tienen al margen de la cotización ordinaria tienen picos como consecuencia de la estacionalidad cuando hay frío en los países europeos y en norteamérica el GLP aumenta cuando hay calor en esos países los líquidos aumentan y se reduce el precio del GLP por lo que se nos ha juntado una especie de tormenta perfecta donde hemos encontrado máximos históricos en el país del gáslico de petróleo con el inicio del invierno y eso va a generar presión al alza tanto internacional y definitivamente se va a reflejar en un mercado local bueno pues muchas gracias Julio Julio solo 30 segundos me imagino que ahí están a Rosina Troncoso directora de comunicaciones del ministerio de industria y comercio no solamente quiero saludarla sino felicitarla porque mañana ella está de cumpleaños así que desde ya felicitaciones de parte de todo el equipo de Sol de la Mañana Ana Rosina felicidades yo tal vez quizás como último concepto quisiera señores rescatar o aclarar un poquito a lo que se ha dicho muchas veces con respecto a los precios de los combustibles en República Dominicana que es el combustible más caro del mundo de que en la región es el más caro y eso no es cierto yo creo que lo importante es que podamos desatar un debate desprendido de pasión política desprendido de cualquier interés coyuntural electoral desprendido de cualquier elemento que no sea el beneficio de la sociedad señores el diésel en República Dominicana hoy aquí es más barato en Argentina que en Paraguay que en Chile que en El Salvador es más barato en Costa Rica que en Cuba que en Perú que en Cuba así es la gasolina aquí es más barata que en Jamaica que en Aruba que en Belice que en Bahamas y tiene un comportamiento muy parecido al de Centroamérica en el caso del GLP señores tenemos un GLP más barato que en Chile que en Perú que en Paraguay que en Canadá que en Italia que en Alemania entonces con esto no estoy diciendo que son precios deseados no estoy diciendo eso por supuesto que son precios indeseados pero son el reflejo del comportamiento internacional bueno pues muchas gracias a ingeniero Ramón Pérez Fermín viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES y ya veremos si algún día podemos entonces organizar un debate de ideas de ideas pero yo estoy de acuerdo con el ingeniero de ideas pero no, no, no porque ya no estoy hablando de los combustibles no estamos hablando del tema no, del otro tema estoy de acuerdo que ese debate que sería bueno que las nuevas generaciones estén percatadas de muchas cosas y entonces que cada quien exponga sus ideas y sus conceptos que se abran 100 escuelas y compitan tantas ay, eso lo dijo Pao eso lo dijo al sector pero que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas y verlas síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 FM una estación RCC Miria